Cadena 30, la televisión más abierta. Esta vez en el túnel del tiempo de Nolocuentes nos remontaremos al año 1983 cuando Joan Sebastián se consolidaba como cantante y compositor a través de su romanticismo y una imagen casual que dista mucho de la campirana que hoy conocemos del cantante. Y es que recordemos aquel hombre de pantalón ajustado y suéter de vestir que robaba más de un suspiro a todas aquellas admiradoras que desde aquel tiempo han seguido al cantautor. Tiempo a la fecha, lo vengo notando, me matan los celos que borró en mi alma lo que estoy pensando. Para el año 1985 el cantante disfrutaba del éxito obtenido y fue en el programa Siempre en Domingo en donde con cabellera y bigote abultados logró obtener el estilo que hasta los últimos días lo ha caracterizado como un ídolo entre las mujeres. No tardó mucho tiempo para que su talento lo uniera junto con grandes cantantes de aquellos tiempos logrando así conseguir el cariño del público a través de su amor y entrega en el escenario. Sin duda aquel joven que salió de un pueblo llamado Juliantla con el sueño y deseo de triunfar en el ámbito musical desde que era tan solo un niño al escribir y componer canciones hoy es uno de los íconos de la música en el mundo.